El juicio contra Milani concluiría a fin de mes. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán pretende culminar el 29 de noviembre el juicio contra el ex jefe del ejército. El proceso por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el soldado riojano Alberto Ledo comenzó el 10 de octubre. Las razones del aumento considerable del precio del kilo de bananas. Hoy la bebés del mercado es una banana y sobre todo la banana ecuatoriana. El problema de la banana ecuatoriana, como hay un cepo para el dólar, hay que ir a comprarnos en las cuevas. Y en las cuevas el dólar blue sabemos lo que cuesta y eso es lo que encarece totalmente los productos que nosotros estamos importando. Elecciones en Salta. Estiman que Gustavo Saenz ganará por una amplia diferencia. El actual intendente de la ciudad de Salta busca ratificar la victoria de las PASO. Sergio Leavi, del Frente de Todos, buscará dar vuelta a los comicios. Los salteños elegirán el sucesor de Urtubey el domingo utilizando el voto electrónico.